Quisiera tenerte aquí en mis brazos, quisiera verte otra vez y poder decirte Cuanto te amo, cuanto te siento, cuanto yo siento haberte decepcionado No sé por qué hice esas estupides, ahora me arrepiento y quiero tu mejor No puedo seguir viviendo así, tú eres la única que me hace feliz Ahora me arrepiento y siento un dolor tan grande que creo que no tiene perdón No sé por qué hice esas estupides, ahora me arrepiento y quiero tu mejor No puedo seguir Viviendo así, tú eres la única que me hace feliz Ahora me arrepiento y siento un dolor tan grande que creo que no tiene perdón No puedo seguir 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 No puedo seguir